Dímelo, dímelo, dímelo mi gente Supuestamente según De último minuto Página de ustedes saben de mano negra Dicen Regresa el dealer en el McLaren Que te caché y le habrías regalado a Yailin ¿Cómo? Vamos a leer, vamos a ver el video, dale a play DJ Trepa Mi gente De último minuto Miria, el periódico Dice, regresa el dealer En el McLaren que te caché y le habrías regalado A Yailin, pero ¿y qué pasó? ¿Será verdad Esto? ¿Qué dicen? Dice el comunicado de Último minuto, mira, dice A tan solo un mes de el artista Estadounidense Tecachi Haberle regalado un McLaren ¡Un McLaren! Te voy a hacer una Fuella que uno va a poder echar ¿Qué tú quieres, mi amor? ¿Un McLaren o un apartamento? A la urbana dominicana Yailin La más viral, el vehículo de alta Gama, regresa al dealer Donde fue adquirido Bueno, entonces no entiendo Regresa al dealer Donde fue adquirido Quizás se hacele un chequeo Quizás le van a dar un mantenimiento No se sabe No sé Yo soy turista ¿Qué dicen ustedes? Eso sí lo suben de una Y en de último minuto Pero ¿Por qué no le dan duro Al nuevo video musical Al que acaba de tirar Yailin? Ay Eso no Eso no Ustedes saben que esta mano negra Ahí Detrás de todo esto Siempre con doble Intenciones Denle me gusta Como quieran Y dejen en el comentario ¿Qué ustedes creen que pasó Con el McLaren? ¿Qué?